¿Qué es la construcción de Transvía de Cuenca? ¿Qué es la construcción de Transvía de Cuenca? Recuperación de veredas, construcción de ciclovías, ciclorrutas, intercambiadores de tránsito, es decir, una concepción integral. Y este precisamente es el prototipo, querido presidente, este es el prototipo de lo que será el Transvía para la ciudad de Cuenca. Son 14 unidades que están... Es bellísimo, es francés, ¿no? Es francés. No tienen PowerPoint porque es bellísimo, el Transvía es hermoso y Cuenca que ya es preciosa, con ese Transvía será aún más hermosa de lo que es.